Fui yo en la playa, sintiendo la brisa del mar, contigo no hay nadie más Tenerte cerca, es como volver a pesar, no me puedo imaginar sin ti El verano comenzó, solo somos tú y yo, el tiempo se hace corto cuando estoy contigo amor Y ya se esconde el sol, la noche ya llegó, y en la arena cago el nombre del amor entre tú y yo No puedo imaginar, un verano sin tu amor, solo te quiero amar, pero siempre corazón Escribo tu nombre en la arena, tú y yo solo bajo la luna llena Ay que yo te tengo aquí en mi corazón, tú eres mi más bella inspiración, es mi corazón Y yo no puedo estar sin ti, preferiría morir, el verano ya se acaba y yo no quiero que termines amor Fui yo en la playa, sintiendo la brisa del mar, contigo no hay nadie más Tenerte cerca, es como volver a pesar, no me puedo imaginar sin ti El verano comenzó, solo somos tú y yo, el tiempo se hace corto cuando estoy contigo amor Y ya se esconde el sol, la noche ya llegó, y en la arena cago el nombre del amor entre tú y yo No lo puedo imaginar, un verano sin tu amor, solo te quiero amar, pero siempre corazón Tú y yo en la playa, tú y yo en la playa, sintiendo la brisa del mar, contigo no hay nadie más Tenerte cerca, es como volver a pesar, no me puedo imaginar sin ti Hay amores que son de verano y otros que son para toda la vida